... Según el último reporte, más de 300 personas han demostrado su talento en el concurso Un millón de posibilidades para hacer tus sueños realidad de la red Ilumno. Más de 9.700 se han registrado a través del sitio web y casi 10.300 han votado por sus favoritos. Con más de 120 postulaciones, Colombia va liderando la convocatoria. Es que no estamos buscando de alguna forma aquellas personas que académicamente puedan ser las más destacadas. La red Ilumno busca en su esencia la transformación de la educación para mejorar vidas y por eso lo que buscamos es gente talentosa. Participantes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Colombia han publicado en la página web del concurso sus videos, fotografías y textos mostrando todo tipo de habilidades. Los días más votados recibirán una beca para estudios superiores en cualquiera de las universidades de la red. Productores de sonido, bikers, artistas, cantantes y dibujantes son solo una muestra de lo que se puede ver en la página. Si no te has inscrito aún tienes tiempo. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre en la página www.unmillondeposibilidades.com